10.73 de la mañana, es martes señores, día de biografías, completa el capítulo ruso, biografías, Fernando Melovitch, o Melovitch, como quieras. Buen día, ¿cómo andan? O Melisky, bien, todo bien. A ver, tuvimos, ahora es terrible. Sí. Después tuvimos a Tolstoy y a Rasputin. Y a Rasputin. Siguiendo la cronología, viene hoy un personaje de la Revolución Rusa. Como ya para finalizar, y ahora es nomás, del comienzo de Rusia 2018, comenzaremos con la historia de Visarion Dzugashvili, un zapatero, y de Yekaterina Gelatze, que era una sirvienta, que vivían en Gori, entonces imperio ruso, hoy territorio de Georgia, y quienes el 14 de febrero de 1875 tuvieron un hijo, Mijail, que murió apenas a los dos meses. A causa de ello, el padre, Visarion, comenzó a beber mucho alcohol. Deprimido, por supuesto, por la muerte de su hijo. El 24 de diciembre de 1876 tuvieron a su segundo hijo, Giorgi, que murió de sarampión a los seis meses de vida. El padre empezó a beber aún un poco más. Y el 18 de diciembre de 1878 nace su tercer hijo, nuestro personaje de hoy, Yosif Visarionych Dzugashvili, quien más tarde, por suerte, porque era muy complicado, se cambiaría el nombre a Yosif Stalin, uno de los gobernantes. No era su nombre en realidad, su nombre sí era Yosif, se cambió. Stalin, después vamos a determinar en qué momento se lo pone como nombre, pero no, no era su nombre original. O sea, nació en Gori. En Gori, en Georgia. En Georgia. Sí. Es ruso, porque en aquel entonces era Rusia, pero hoy no lo sería. Hoy no sería ruso. Exactamente. Nació con sindactalia. ¿Qué es sindactalia? Los dedos del pie los tenía unidos por una membrana. Ah, mira. Sí. Como si fuera un pato, digamos. El pato Stalin. El pato Stalin. Exactamente. Cuando tenía cinco años, su padre empezó a tener problemas aún más graves con el alcohol y empezó a meterse en algunas peleas, empezó a tener un comportamiento agresivo con su esposa y con su hijo, empezó a... No tener una conducta muy amable con ellos, podríamos decir. Y además en su pueblo, la madre de Stalin, la señorita Yekaterina, tenía medio como fama de promiscua, por lo que el señor no solo tenía problemas alcohólicos y de violencia, sino que además empezó a dudar de la paternidad de su hijo. Esto lo hizo tener aún más problemas con el alcohol, aún más problemas con su familia, y una noche borracho se volvió muy violento en un bar, atacó a un oficial de policía, quiso prender fuego el bar y debió abandonar la ciudad de Gori e irse a vivir a Tiflis, la capital de Georgia, a trabajar en una fábrica de zapatos. En 1884 hubo una epidemia de viruela en Gori, Yosif, todavía no Stalin, contrajo viruela, sobrevivió, pero le quedaron muchas marcas en la cara. Y es por eso que, algunos años después, como que photoshopeaba las fotos. Le pedía a los fotógrafos que hagan edición de las fotos, cuando se le tomaban fotos, para que no se le noten las marcas de la viruela que había contraído de niño en la cara. Le daban mucha vergüenza. Podríamos decir que inventó el photoshop. Inventó el photoshop. Algo así, que es un símbolo del... Hemos hablado ya de gente que ha... Del occidente. Hemos hablado de gente que ha modificado con pinturas, o ha beneficiado a aquellos que pintaban, ¿no? Yosif y su madre, Tallinn, me acuerdo cuando contaste que Hans Holbein la pintó bien linda Ana de Klebrecht para que se casen a Enrique VIII. Enrique VIII, para que se casen a Enrique VIII. Yosif y su madre alquilaron una habitación que alquilaba un cura en la ciudad, y a los 10 años ingresó a la escuela parroquial para hacer un programa educativo obligatorio que había en aquel entonces, que era de solo dos años. Al terminar sus estudios, fue atropellado por un carruaje. Nada, unos pocos días después. Sí. Por lo que su padre se lo llevó a Tiflis, donde estaba trabajando, para que reciba tratamiento médico. Y ya que estaba ahí, lo empezó a llevar un poco a la fábrica de zapatos donde trabajaba, cosa que era muy común. A ver si logramos... Claro, que los padres lleven a sus hijos. A los 12 años empezó a trabajar como aprendiz en la fábrica donde trabajaba su padre. Pero volvió a Gori porque su madre le consiguió un lugar para estudiar en una escuela de la iglesia ortodoxa rusa. La madre no podía pagarnos estudios, consiguió una beca porque era muy buena estudiante, y se graduó en 1894 a los 15 años. Terminó el colegio. Pero volvió a mudarse a Tiflis, donde vivía su padre, esta vez no para ayudarlo a él, sino para ingresar al seminario ortodoxo. Quería ser cura. Teóricamente quería ser cura. Vamos a ver después si verdaderamente era él quien quería ser cura. Allí comenzó a tener contacto con el movimiento revolucionario socialdemócrata de Georgia. Por todos estos motivos políticos, en 1899 fue despedido del seminario. Por supuesto, entre la iglesia ortodoxa rusa y el marxismo no había verdaderamente muchas cosas en común. Intenta editar un diario clandestino, cosa que no logra, solo puede emitir algunos panfletos, pero al año siguiente se contacta con un enviado de Lenin que se encargaba de editar un diario y que le enseña a él y a un grupo de amigos cómo montar una implanta clandestina para poder imprimir diarios de ideología marxista. En marzo de 1901, un grupo especial de la policía zarista, dedicado a la represión política, los persigue, logra escapar nuestro amigo Stalin, por lo que debe pasar a la clandestinidad y empieza a trabajar en movimientos políticos en el Cáucaso, donde es arrestado en más de una oportunidad y escapa. Se va a vivir a Siberia y luego decide emigrar a Viena antes de poder volver a Rusia. Y aquí un dato muy curioso sobre su vida en Viena. En 1913, en un área de más o menos unos 3 kilómetros cuadrados, vivían Stalin, Hitler, Trotsky, el mariscal Tito y Sigmund Freud. El mismo año, en la misma ciudad, en el centro de Viena, en un espacio muy pequeño. Mariscal Tito que vivió acá después. Vivió acá, exactamente. Mariscal. Sí, pero qué personajes, ¿eh? Cinco personajes determinantes de la historia del siglo XX, viviendo en la misma ciudad contemporáneamente y en un espacio muy pequeño. En 1903, se casa por primera vez con Yekaterina Svandise, quien muere, su esposa, cuatro años después, en 1907, y con quien tiene su primer hijo, Jacob. En el funeral de su esposa, pronuncia las siguientes palabras. Escuchen. Ha sido mi esposa la única criatura que ha logrado ablandar mi corazón de piedra. Ha muerto, y con ella han muerto los últimos sentimientos de afecto que yo tenía para la humanidad. Y acá empieza a trazar algunas líneas de lo que sería su política posterior, ¿no? Su hijo intentó suicidarse disparándose, no lo logró, y dijo, Mi hijo no sirve para nada, ni siquiera puede dispararse bien. Por supuesto, pierde contacto con el hijo durante mucho tiempo. Y es por esos años que adopta el apodo de Stalin. ¿Qué significa Stalin? El hombre de hierro. Stahl es como hierro, y In es el mismo sufijo que utilizó Lenin en su apodo. Al momento de la revolución de febrero de 1917, que derrocó al régimen zarista y puso un gobierno provisional, él era el editor del diario oficial del Partido Comunista, llamado Pravda, y en abril de ese año es elegido como secretario dentro del Comité Central del Partido, por lo que empieza a tener mucha relevancia política. Al triunfar la revolución de octubre del 1917 y tomar el poder del Partido Comunista, Stalin es nombrado miembro del Comité Central Ejecutivo del Congreso de los Soviéticos, y además secretario general del Comité Central del Partido Comunista, es decir, empieza a tener un lugar de privilegio al lado de Lenin, que era la cabeza del Partido Comunista. Lentamente fue instalando a sus aliados en puestos importantes dentro del partido. En 1919 se casa por segunda vez con Nadezda, con quien tiene dos hijos, Vasily, quien sería militar de la Fuerza Aérea y moriría de cirrosis, se ve que lo heredó del abuelo, y Svetlana, quien murió en Estados Unidos recién en el año 2011. En 1923 Lenin comienza a enfermar, por lo que empieza a rumorearse, bueno, ¿quién va a ser el reemplazante de Lenin como cabeza del Partido Comunista? Y Lenin escribe, Stalin es demasiado brusco y se hace intolerable en el cargo del secretario general. Es decir, verdaderamente no le caía muy bien que Stalin fuese su reemplazante. Por eso propongo a los camaradas que piensen la forma de pasar a Stalin a otro puesto y nombrar a otro que sea más tolerante, más leal, más correcto, más atento y menos caprichoso. Es decir, tenía una personalidad bastante complicada Stalin por aquel entonces. Sin embargo, este documento es ocultado por Stalin y al morir Lenin organiza el funeral. Stalin organiza el funeral de Lenin, da un discurso manifestándose leal a él, lo engaña a Trotsky, que era su principal competidor para poder quedarse con el cargo de jefe del Partido Comunista, lo engaña para que no pueda ir, y lo acusa de haberse unido a los bolcheviques justo antes de la revolución y de haber tenido muchas diferencias con Lenin y por lo tanto dice no, Trotsky no puede ser, debo ser yo. Y es por eso que toma el poder, junto a otros dos políticos, y orienta el partido. ¿Hacia qué lugar? Hacia un lugar más a la derecha que Trotsky, Trotsky era bien de izquierda, y más a la izquierda que Buharín, que era bien de derecha. Se toma una posición intermedia. Abandona la idea bolchevique de la revolución permanente que pregonaba Trotsky, que la idea de Trotsky era expandir el comunismo hacia otros países periféricos, sin embargo él dice, bueno, primero afianzémonos nosotros como comunistas, y logra poder así ostentar con el poder absoluto de la Rusia de aquel entonces. En la Rusia zarista, previa a la revolución, existían los Kulaks. ¿Qué eran los Kulaks? Eran propietarios de tierras que contrataban obreros para que las trabajasen. ¿Qué hizo Stalin? Kulaks, no más. A partir de ahora, algo así como que todas las tierras son de todos, es decir, se cultivaba la tierra, aquellos que tenían la tierra solo la tenían para cultivarla y para cosecharla, para explotarla, pero todo debía ser enviado al gobierno que era quien lo redistribuía. Esto, por supuesto, generó muchísimas problemáticas, principalmente con los viejos Kulaks, que me estás sacando a mi tierra. Claro. ¿No te gusta? A ver, voy yo. Claro, fusilamiento, fusiló unos doscientos y pico de mil nada más. Esa democracia pura. Sí, absolutamente. Pero este proceso de reestructuración del sistema agrícola generó muchos problemas en la República Socialista de Ucrania, en un proceso que se llamó el Holodomor. Bueno, ¿qué fue? Entre 1932 y 1933 hubo una hambruna que causó entre 3 y 4 millones de muertos, justamente por todo este proceso de reestructuración del sistema agrario de la Rusia de aquel entonces. Impuso así un sistema de colectivización de la tierra y impulsó mucho la industria. Para la década del 30 ya se producían productos de consumo, pero también industria pesada, armamentística, militar y química. Y además se empezaban a hacer los avances que después conoceríamos para ir al espacio. Se dice que más o menos en el 50 ya se podría haber viajado al espacio. En 1937 murió su madre. Stalin no va al funeral de su madre porque se dice que le tenía cierto rencón por haberlo obligado a ir al seminario a hacerse cura de la iglesia ortodoxa rusa. En 1939, una semana antes, justo una semana antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Stalin firma un pacto con Hitler de no agresión que incluía también la división de Polonia luego de la guerra que ya se veía estaba a punto de comenzar. Sin embargo, como Hitler pensaba que era inminente la conquista de Inglaterra, decide en 1941 invadir Rusia. ¿Qué hace? Agarra 3 millones de soldados 3 millones de soldados y genera la conocida Operación Barbarroja para intentar conquistar la Rusia de Stalin, por supuesto, dando marcha atrás con el pacto que habíamos mencionado habían hecho años atrás. Se nombró el mismo jefe del Ejército Rojo y además decide suspender... Había empezado una campaña para quitar a la iglesia ortodoxa rusa del medio, cosa que decide suspender para poder unificar a la nación y durante la batalla de Smolensk, su hijo, Jacob, aquel que se había intentado pegar un tiro, ¿recuerdan? Y le erró. El que él no quería. El que él lo quería. Era soldado. Es capturado por el ejército nazi. Es llevado a un campo de concentración en Alemania sin saber que era el hijo de Stalin. Y el 15 de abril de 1943 muere en una situación muy confusa, teóricamente intentando escapar. Algunos dicen que le dijeron correr para allá y le pegaron un tiro por la espalda. Pero ¿por qué lo matan? Porque Stalin no acepta negociarlo. El gobierno de Hitler intenta intercambiarlo por un general alemán que había sido secuestrado por el ejército ruso llamado Friedrich Paulus. Se mantuvo sucese Stalin mal, ¿no? Pero no lo quería ni lo quiso. No. Y además, su hijo era un soldado raso, normal, y a quien tenía como preso, digamos, era Friedrich Paulus, que era un general de alto rango. Dijo, yo no voy a cambiar un soldado por un general. No me conviene. Juega al ajedrez con el hijo. Era su hijo. Su hijo termina muriendo en 1943. Luego de ganar la guerra y de ser el primer ejército en tomar Berlín y causar el suicidio de Hitler, se reúne con Churchill y con Roosevelt en Schalta y en Potsdam, las dos conocidas conferencias, para definir el mapa político mundial, creando a su alrededor un cordón de países socialistas como para protegerse de posibles invasiones. Si me vas a venir a invadir, en el medio te vas a encontrar con países socialistas que se van a defender antes de que puedas conquistarme a mí. Y se inicia allí todo el proceso de Guerra Fría. Stalin estuvo nominado para el Premio Nobel de la Paz en 1945 y en 1948, aunque Stalin no lo crea. Y sí, no, la verdad no va a nominar a Trump, después del acuerdo de hoy, lo mismo. Sí. Su contribución al final de la Segunda Guerra Mundial, sin duda estuvo, de manera no pacífica, pero fue quien... Se cargó 3 millones de rusos. Sí, y algunos más también. Y algunos más también. 3 millones de rusos durante la guerra. No nos olvidemos de los campos. No, sí. No nos olvidemos de las hambrunas. No nos olvidemos de los fusilamientos a quienes estaban en contra del régimen de Stalin. Se habla de 30, no de 3. 30 millones. 30 millones. Ah, un demócrata total. Sí. 30 millones de muertos, aproximadamente durante su... Acá dicen que son demócrata, era un muchacho que... No, no, no. Sí, de hecho, no llega al poder por elección, para empezar a hablar. En la Unión Soviética, los presos solían tatuarse las imágenes de Stalin y de Lenin. Eran presos políticos contrarios a Stalin y Lenin. ¿Por qué se los tatuaban? Porque estaba prohibido disparar contra las imágenes de los líderes nacionales. Entonces se tatuaban la imagen de los líderes nacionales y no podían fusilarlos. Una muy buena estrategia. En 1950, habiendo pasado ya los 70 años, se le diagnostica una hipertensión aguda, su estado de salud empieza a empeorar y en los últimos años de su vida militó la no violencia. En una de sus últimas conferencias termina su discurso diciendo abajo los fomentadores de la guerra. A los gritos, cosa que es aplaudida por toda la audiencia. Stalin recibe una carta de una médica en la que acusaba que sus nueve médicos eran verdaderos infiltrados, que le estaban haciendo mal, que tenían órdenes del sobremigo para acabar con su vida. Y Stalin ordena arrestarlos a todos, torturarlos a todos. Dos de ellos mueren durante estas torturas. Y los otros siete confiesan su delito y son encarcelados con prisión perpetua. Tuve una particularidad donde durante sus años de juventud y una de sus tantas locuras, le ordenó a científicos rusos la creación de el humanse, podríamos decirle. Él quería crear un híbrido entre un humano y un mono. Él tenía la firme convicción... Ah, como un chimpas es el humanse. El humanse, exactamente. Tenía la firme convicción de formar un ejército de hombres monos que él creía serían invencibles porque tendrían la inteligencia humana con la fuerza de los monos, la resistencia al dolor, la resistencia al frío, algo fundamental en la Rusia de aquel entonces. Entonces su idea era formar un ejército de hombres monos. Un loco. Un loco absoluto. Por supuesto, eso no prosperó. Sí, se hicieron investigaciones, pero eso no prosperó. Sí, sí. El 28 de febrero de 1953 se juntó a cenar con miembros de su partido, con algunos amigos, alrededor de las 4 de la mañana, muchachos, todos afuera que me voy a dormir, se fue a su habitación y al día siguiente no se despertaba, no llamaba a sus servidores y recién a las 10 de la noche su mayordomo abre la puerta y estaba Stalin tirado en el piso con la misma ropa que había tenido la noche anterior sin poder moverse había sufrido un accidente cerebrovascular por lo que estuvo algunos días internado pero no pudieron reanimarlo más y murió el 5 de marzo de 1953 a los 74 años. El cuerpo, se embalsamó su cuerpo, por supuesto, imaginen lo que fue el funeral, ¿no? Se embalsamó su cuerpo, permaneció en el mausoleo de Lenin algunos años más hasta 1961 embalsamado junto a su amigo y líder. Sin embargo, cuando Nikita Khrushchev en 1961, el futuro presidente de Rusia, lleva a cabo un proceso que llamó de desestalinización, es decir, Stalin nunca va por aquí, lo sacó de al lado de Lenin, dijo usted no merece estar en este lugar y lo llevó a la necrópolis del Kremlin. ¿Cuáles son los títulos que se puso a sí mismo? Dijo a ver si... Imaginate, él era el líder, así que solo. El que se nombraba era él a él mismo. Padre de las naciones. Hasta ahí está bastante bien porque reunió algunas naciones que hizo socialistas junto con él. Brillante genio de la humanidad. Brillante genio de la humanidad. Gran arquitecto del comunismo y jardinero de la felicidad humana. Jardinero de la felicidad humana. Fue sin duda... Era más fácil rey, vuelvo a decir. Sí, el mejor de todos podía ser, era más fácil. Stalin sin duda fue el gran reformador hacia una Rusia moderna, hacia una Rusia avanzada, hacia una Rusia que se posicionó en el primer plano como potencia mundial luego de ser un país absolutamente campesino y subdesarrollado. Sin embargo, como decíamos recién, este proceso le costó unos 20 o 30 millones de muertos. Ahí cada uno juzgará la posición que ha tenido, lo que sí, sin duda, fue uno de los políticos más determinantes del siglo XX sin ningún tipo de dudas. Indudablemente. Gran biografía, gran cierre del capítulo ruso. Fernando, te perdemos por... No, no, vengo, 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 la semana que viene juegan. ¿Quién juega el martes que viene? A la hora de... A la hora de la columna creo que juegan... el martes 18, ¿no? Martes que viene. Suecia, Corea del Sur. Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra. Bueno, alguno de esos seis países será víctima de una biografía. Me parece muy bien. Nos vamos nosotros a la pausa. 10.55 de esta gran columna de Fernando Meli como cada.